Bueno, yo vivo ya aquí 22 años, en septiembre voy a cumplir 22 años y a lo que me he dedicado es parte a la música y parte a trabajar porque al comienzo, tú sabes, es difícil, yo llegué con toda la familia prácticamente con mis niños pequeños, mi esposa, y entonces fue duro y de la música en aquellas épocas, personalmente, yo personalmente no podía solamente vivir aquí, y yo empecé siendo ayudante de un chofer o sea, haciendo lo que es entrega de lo que es comida para los restaurantes y durante ese tiempo también trabajaba así acompañando como requintista en shows así a cantantes, solo como requintista nada más y con el tiempo, con el tiempo me fui haciendo más conocido y entonces empecé ya a dedicarme más tiempo a la música y tener más actividad musicalmente como un año, yo anduve cantando también, los fines de semana me iba a Queens, en la ciudad y en ese tiempo estaba todavía, había mucho movimiento en lo que es con respecto a los shows artísticos y prácticamente yo fui uno de los últimos porque ya un año más después vino lo que es de las Torres Gemelas y prácticamente ese mercado se dañó y después vinieron ya los Karaoke y se dañó prácticamente el mercado de lo que era antes shows artísticos que hacían viernes, sábado, domingo, hacía muchos eventos y de ahí me dediqué a lo que es acompañar artistas pero también me empecé a... me auto-eduqué en lo que es la computación me compré una computadora y yo solo empecé a hacer todo lo que es los programas de edición de audio edición de video y empecé a hacer ya mis arreglos así a componer canciones me puse una academia de música y me fue muy bien también pero en ese entonces yo tenía un poco de miedo porque todavía no estaba mi situación migratoria legalizada y ahí empecé a lo que es a trabajar en otras actividades por ejemplo de ahí empecé a lo que es la pintura, lo que es pintar las casas, lo que es la parte de la construcción pero lo que es la parte de pintura porque en la parte de construcción yo soy un poquito medio débil yo nunca en Ecuador jamás yo he trabajado en ninguna otra cosa entonces siempre he sido un poquito... no he tenido la suficiente energía como para trabajar así fuerte y ya aprendí eso, lo que es la pintura y hasta ahora estoy bien he estado en diferentes... he tocado en diferentes grupos me han invitado a tocar en bandas de mexicanos, bandas con grupos peruanos música de rock, música heavy metal también he hecho algunos cuartetos, tríos, dúos entonces he estado... y también como requintista siempre acompañando artistas en festivales, en shows y también durante ese transcurso de tiempo seguí aprendiendo lo que es la edición de video lo que es la edición de música, grabar y cada vez... como decir... actualizándome lo que es los nuevos programas de música y aprendiendo más y más y también hice un grupo con mis hijos y mis hijos crecieron ellos a la edad de 10 años empezaron también a tocar conmigo a los 11, 12, 13... hasta los 14 años tocaban... hacíamos un grupito y luego me dediqué en el 2008 ya a hacer mis videos de tutoriales para publicarlos en youtube o no fue pensando en algo específico, no sino solamente por... por afición de hecho también fueron mis hijos en aquellas épocas de ellos pequeños me dicen, papá ponga en video, dicen que es bueno y que pagan, que ganan dinero y dije, no, cómo van a ganar dinero, decían, ¿quién va a pagar eso? decían, no... y la gente le gustaba que queremos más y empecé a poner más, más y la gente más, más y... y me fueron conociendo así y poco a poco fui... mi audiencia fue creciendo después puse más tutoriales en lo que es de requinto porque al principio era guitarra y después fui ya poniendo también temas de canciones mías y eso ha sido bastante... una ayuda bien grande para los que estamos dentro de lo que es el mundo del entretenimiento específicamente la música ya que ese es hoy en día lo que la gente más... más ve y está más al alcance de todos los que queremos hacerlo cogemos una cámara, nos filmamos, cantamos y lo publicamos a través de YouTube específicamente había tiempos donde yo me dedicaba bastante a lo que es aprender autodidacta lo que es edición de videos y ya después ya con tutoriales ya fue más fácil y la época de la pandemia es donde prácticamente dije... yo estaba un poquito desesperado, yo creo que como todos estábamos entrando al pánico entonces yo me dije, bueno, yo tengo que sacar algo bueno de esto en este encierro, yo no puedo quedar así se me vino la idea de hacer algo de una manera chistosa también y algo novedoso, exactamente porque se me vino también a la idea porque empezaron a unirse los artistas a través de las redes por ejemplo, tú tocas la guitarra, me envías tu video, yo toco aquí el requinto y pongo un cuadrito tuyo, un cuadrito mío y saben, eso es lo que empezaron a hacer muchos músicos y después dije, pero si es que cojo el video de una persona, me pongo yo es como... porque mejor me hago yo mismo el uno, después me hago el otro y le hago yo mismo entonces así y ya no espero ponerme de acuerdo o que se yo con otra persona, con otro colega, entonces lo que hice justamente, como que si fuera una persona a otra la que toca la guitarra, después yo, la que toca el requinto y así fui incrementando más, ya ahí empecé a poner el conocimiento ya de la edición de videos para quitar los fondos o para usar el mismo fondo pero lo difícil es crear, o sea, qué es lo que voy a hacer, pensar, bueno, qué voy a hacer, cómo voy a hacer para poder conversar con el otro Santiago, esa parte, y la parte también otra complicada que es yo no uso audífonos, entonces, en los sordos que soy, yo tengo que poner un volumen bien bajito para que el micrófono no capte el acompañamiento, y eso es un poquito difícil, o sea, yo inspirarme en algo que no existe prácticamente, entonces ese ha sido un trabajo un poquito duro para que quede bien, o sea, que se vea real, que no se vea, que no se vea, que está montado o sea, que se vea real, aunque se sabe que soy yo, pero... y de hecho eso hubo mucha, mucha, mucha confusión entonces la gente pensó que éramos, que éramos, eran mis hijos otras personas pensaron que eran hermanos gemelos míos, que yo he tenido trillizos otras personas han pensado que tengo otro hermano y la gente hasta me cuentan así anécdotas, que han peleado, no peleado, o sea, han discutido no, no, ese tiene un hermano gemelo y dicen, no, no, ¿cómo es el hermano gemelo? es el mismo no, ¿cómo va a ser el mismo? miren, ¿cómo están hablando los dos? eso no puede ser el uno, solo nunca ya cuando ven más videos, yo ya pongo en la descripción soy yo mismo, ya con efectos de cámara, entonces ya, ya, hoy en día, últimamente, como que ya me ven y me felicitan por el trabajo uno puede hacerlo, pero la gente es la que decide si le gusta o no entonces me siento muy contento, muy satisfecho de que a la gente le haya gustado y se suscriban en el canal y pueda yo haber obtenido ese reconocimiento de YouTube y bueno, pues es una gran motivación más que nada, el saber que a la gente le gusta saber que la gente aprecia y que me, y que me apoya eso es una alegría bien inmensa para mí porque es, es difícil llegar a la gente y que la gente te apoye tengo que agradecer mucho a ellos todos los suscriptores por apoyarme estos últimos tiempos como que la gente ya no me ve como el profesor como el maestro de música sino ya como me ve también como el intérprete como el compositor la música como es universal pues entonces los tutoriales que yo he dado también no son de nada no son algo específico sino son conocimientos de la guitarra en sí o conocimientos del requinto para que con esos conocimientos puedan hacer cualquier género de música que les guste por favor